¿Qué pasa chavales? Vamos a jugar a la cuarta parte de Shao Me he vuelto con el detective DAP ¿Qué pasa chaval? Sigue descalzo como siempre y vamos allá Clavo un palito que clavo un clavito ¿Qué clavo que clavo un clavito? ¿Qué pasa chaval? ¿Qué pasa chaval? ¿Qué pasa chaval? ¿Qué pasa chaval? ¿Si no salió ningún número? Esto... Son de mierda Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver La puerta esta, a ver, habla bien Tres Escupetica para allá No, aquí que hay No, aquí ni nada Ah, sí, hay No se caía duro Se caía todo el suelo, coño Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Pa, 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 pa... Nada, puedo registrar cada vez cosas con la balada Se le ha caído de su nacimiento. ¡Hostias! Julhovan. ¡Vaya a la niña le voy a dar! ¿Eh? ¡Mierda! ¡Oh, oh! ¡Malditos! 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 ¡Sé de la 1! ¡Sé de la 1! ¡Malditos! 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 hoy no me acuerdo de cómo irás, era 571, puede ser, no sé a lo mejor cambia, ¿sabes? así que vamos rápido no, el fusil debe estar aquí, el fusil debe estar aquí imposible, lo cogemos vale vale 5 sin... ah, 5 sin el 9 5, 5, 5 perfecto hostia, cerdo No, no, no. No sé, no creo que sea la última prueba, lo veremos a ver. No creo que sea la última prueba, lo veremos a ver. No creo que sea la última prueba, lo veremos a ver. No creo que sea la última prueba, lo veremos a ver. No creo que sea la última prueba, lo veremos a ver. No creo que sea la última prueba, lo veremos a ver. No creo que sea la última prueba, lo veremos a ver. No creo que sea la última prueba, lo veremos a ver. No creo que sea la última prueba, lo veremos a ver. No creo que sea la última prueba, lo veremos a ver. No creo que sea la última prueba, lo veremos a ver. No creo que sea la última prueba, lo veremos a ver. No creo que sea la última prueba, lo veremos a ver. No creo que sea la última prueba, lo veremos a ver. No creo que sea la última prueba, lo veremos a ver. No creo que sea la última prueba, lo veremos a ver. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.